No sin mis hijas. ¿Por qué vas en dirección contraria? A ver, está en dirección contraria. Está en dirección contraria. Cambia de sentido ahora mismo. ¡Eh! ¡Sofi! No hagas el tonto. Vale, a la tres, por favor. Katia, tenemos un ingreso en la tres. Encárgate tú. ¿Cómo? Pero tengo que irme. Mis hijas se morirán de hambre. El jefe quiere que te encargues tú. Yo tengo un paciente en la dos. ¿Y para qué has traído aquí esta carne picada? Es para el jefe, para que sepa cómo estoy. O sea, hecha picadillo. No es para mis hijas. Les he prometido su comida favorita. Eh, la dos o la tres. Bien. ¿Qué? ¿Y para usted? Córgame. Es una tontería, pero duele bastante. ¿Vas a ir? No, yo no creo que vaya. ¿Qué va? Hola. Hola, me llamo Katia Fisher. Por favor, no quiero móviles en la sala. Ya. En cuanto pueda, te vuelvo a llamar. ¿Cuánto tiempo lleva en pie? Llevo 36 horas sin parar, pero usted es el último. Vaya, me parece que he tenido suerte. Y yo también, es el primer paciente que me sonríe hoy. Lo has hecho de maravilla. Sofía, mira. Sofía, ¿has visto? A que mola, eh. Qué guay. Tengo mi primera hora de entrenamiento. Oye, colega. ¿Nos conocemos? Sí, es León, papá. León. ¿León? Papá, hombre, es León de mi clase. Ya. Buenos días, señor Fisher. Hola, ¿qué tal? Hasta mañana, Sofía. Papá, me has puesto en ridículo. ¿Por qué? Te he hablado muchas veces de León. Tengo hambre. León puede entrar en el equipo de hockey. Y yo no, porque mamá no quiere. Tengo hambre. ¿No puedes hablar con ella? Sí, hablaré con ella, ¿vale? Y si tienes hambre, habrá que comer algo, ¿no? Mamá nos ha dicho que iba a hacernos la cena. Ya, pero si tenemos hambre ahora, deberíamos comer. Voy a pedir unas patatas. Oye, ¿ya sabías que mamá iba a cocinar? Tres raciones de patatas. Sí. Es una fractura muy limpia. Es una fractura muy limpia. Estará bien dentro de cuatro o seis semanas. Espero que sea valiente. Bárbara. Eso es. A la de tres. Una, dos y tres. A la de tres. Oh, oh, oh. Junto a la pared había una graciosa pulga Hay que ver que bien bailaba la graciosa pulga Mírala, mírala, no para de moverse Junto a la pared había una pequeña aná Yo no soy pequeña No, claro que no lo eres, eres mi grandullona Yo tengo otra Junto a la pared había un padre que era bobo Hola Papá, acuérdate del joque Sí, claro Vamos, corre Ya estáis aquí Ha molado un montón, mamá Sofía ha patinado en dirección contraria ¿En serio? La de la megafonía se dio cuenta Sí, no tiene remedio Oye, ¿sabes la hora que es? Son las ocho menos veinte Y habíamos quedado a las siete Un par de minutos, más o menos Tampoco importa mucho, ¿no? Vamos, debéis de tener un hambre de lobo No, papá nos ha comprado patatas Yo me he comido dos cuencos ¿Teníamos hambre? ¿Sabes la prisa que he tenido que darme? Sí, lo siento mucho Pero me parecían tan hambrientas A propósito, Sofía quiere entrar en el equipo de hockey Ya lo hemos hablado El hockey me parece demasiado peligroso Ya, pero es mejor que lo compruebe ella ¿Y cómo lo hago, Florian? No puedo llevarla a entrenar y a los partidos ¿Puedo llevarla yo? ¿Ya estás prometiendo algo que no vas a cumplir? A lo mejor he cambiado Para que luego se quede más decepcionada cuando le falles Danos una oportunidad Venga, un entrenamiento de prueba Bueno, me tengo que ir Papá, tengo ganas de que sea el próximo fin de semana Y yo Cuidaos, os quiero mucho Adiós Adiós El proyecto por fin está listo Solo falta la memoria descriptiva y ya podemos presentarlo Visto de cerca, el arco de la escalera es un horror, lo sé Pero si alguien puede hacerlo, eres tú Claro que puedo Pero tenemos que reducir los sobrecostes Cariño ¿El proyecto no puede estar mejor? Estamos en Berlín Y al construir nos reducirán el presupuesto a la mitad Tú tranquila Cuando haya que hacer concesiones ya lo estudiaremos Tu fachada de membrana es de alta costura Sí Fantástica Sensual Atractiva Pero totalmente utópica Me niego a usar arenisca en mi fachada Que es lo que harían todos No me hice arquitecto para eso Ya Y por eso quise formar contigo mi estudio de arquitectura ¿Sí? ¿Qué tal con tus hijas? Muy bien Sofía en plan kamikaze por la pista de hielo Siempre a contracorriente ¿A quién habrá salido? Pero el caso es que cada vez que se las devuelvo a su madre Más las echo de menos Llevo muy mal lo de ser un padre de un fin de semana cada 14 días Me gustaría pasar más tiempo con Sofía y con Ana ¿Crecen muy deprisa? Sí, de golpe, ¿verdad? Me da mucho miedo perderlas, ¿sabes? Me estoy planteando proponerle a Katia la custodia compartida ¿Qué? Sí ¿Y cómo vas a hacerlo? La casa es pequeña No tenemos sitio Solo fue una solución provisional Fue lo que nos ofrecieron cuando nos separamos Y a mí me pareció buena idea Pero ahora... Confiésalo Te pasabas más tiempo en el estudio que en casa Tengo la sensación de que Sofía me necesita más como padre que antes Florian, nos cambiaría la vida totalmente Hay una gran diferencia entre hacer de madre Dos de cada 14 días o hacerlo medio mes Ya Signo de muerte, signum mortis Pupilas dilatadas y fijas A reflexia cerebral Electroencefalograma plano Parada circulatoria comprobable Mediante angiografía o sonografía Dobler Libor Y rigor mortis Hola ¿Qué pasa? No me digas que has tenido una pesadilla Ven, te voy a contar un cuento ¿Te he contado alguna vez el cuento de la liebre que se encontró a un oso en el bosque? La liebre consiguió engañar al oso Había una vez una liebre Que saltaba por el bosque Y de pronto Hola 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 Oye, perdona, pero tengo que dejarte Ya hablaremos Adiós Lo sé No puedo llamar Aquí en la habitación sí puede ¿Qué tal se encuentra hoy? Yo bien Pero usted parece todavía más cansada Aquí no paro Y luego por las noches mis dos hijas me mantienen bien ocupada Ya En las clínicas suecas los médicos con hijos solo tienen un turno De nueve a cinco Yo trabajo en un hospital En la administración Me gusta mucho ser médico Y eso conlleva estar disponible las 24 horas ¿Qué siente? El estar aquí ¿Cómo? Cosquillas Eso es bueno ¿Y aquí? Sí, también Perfecto Pero el caso es que ahora con mis hijas Trabajar de nueve a cinco me vendría genial Conozco muy bien esos problemas Nosotros en Suecia nos organizamos mejor Eso había oído ¿Dónde vive usted, señor Sundberg? Olaf, ¿vale? En el centro de Suecia En Kallstad Los suecos solemos ir al médico tres o cuatro veces al año Los alemanes Vais dieciséis Sale muy caro Y claro, los médicos no tienen tiempo Ya ¿Verdad? En Suecia buscan buenos médicos Gracias Estoy segura de que pronto volverá a casa Gracias 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 Hola. Hola. ¿Florian? Hola. Verás, quería disculparme por lo de la comida con las niñas. Y, bueno, por llegar tarde. ¿Un libro y cuándo voy a leerlo? Por eso he venido. Quería proponerte pasar más días con las niñas. Así tendrás más tiempo para ti y para estudiar tu especialidad. Katia, ¿puedes venir? Haber pasado más tiempo con ellas cuando estábamos casados. Parece que no te las arreglas bien sola. Estoy contenta con nuestro acuerdo. Es por ayudarte. Vale, ven este fin de semana y aprovecharé para estudiar. Genial. Tengo una cita, pero puedo retrasarla. Te llamaré para hablar del colegio de Sofía. Vale, gracias. Doctor Kaupar, por favor, acuda a objecias. Hola. Es para la doctora Fischer. Bueno. Mirad lo que he traído. Ana, escúchame bien. Mirad. Esto es miel, esto es mermelada y esto es crema de chocolatín, ¿vale? Y aquí tenemos pepinos, judías y arenques. ¡Miel! ¿Qué tienen todos en común? Que están en un tarro. Sí, Sofía, pero deja que responda a Ana. Esto es el conjunto total de las cosas en tarro. Estas tienen contenido dulce y estas tienen, ¿ves? Contenido agrio. Y aquí hay algo de ambos grupos. ¿Qué pone aquí? Verduras agridulces. Sí. Es lo que se llama una intersección. Y las que son dulces se agrian. Sí, pero la verdad es que sobre gustos no hay nada escrito. Ya. Vamos a hacerte. Es todo cuestión de definición. Sí, sí. A mí me gusta esto. Claro, la crema de chocolate. ¿Papá? Niñas, ¿dónde están mis niñas? ¿Papá? Ana, gratuñona. Ven aquí. Hola, Dana. Hola, Enrique. ¿Cómo estás, hijo? Estoy fenomenal cuando tengo a mis hijas a mi lado. Hola, papá. ¿Qué tal? Hola. Hola. Vamos, recoged vuestras cosas. Tengo una sorpresa para vosotras. Hemos hecho matemáticas. Conjuntos. Gracias, papá. Vámonos. ¿Quieres que te lo lleve? Ya eres muy mayor, ¿eh? De verdad, gracias por todo. Nos gusta mucho que las niñas vengan a casa. Bueno, cuidaos. Adiós. 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 Está muy bien tener hijos pronto. Así los abuelos todavía son jóvenes para cuidarlos. Es verdad. Bueno. Adiós. Gracias, Ursu. ¿Vale? Bien. Ah, está aquí. Aquí estoy. Hoy ha sido un caos, un accidente tras otro. Para usted. Gracias. Echaré de menos su humor sueco. Venga a visitarme. Tome. Ah, el paciente sueco. Nunca me había pasado esto. Pues ya iba siendo hora. Hasta la vista. Hasta pronto. Adiós. A mamá le ha gustado mucho el regalo, papá. ¿Qué regalo? Una novela. Sobre una mujer que abre cadáveres para encontrar asesinos. La leeré por mamá y se la contaré. No tiene tiempo para leer. Sofí, no es una novela para ti. ¿Por qué? Mamá tiene colgadas por todas partes notas con causas de muerte y eso. ¿Hacer regalos a Katia? Quería disculparme con ella por un error que cometí. Su vida no es fácil. Es la primera vez que la defiendes. ¿Quién quiere un té? Yo. ¿Sí? Con azúcar. Con azúcar. Vale, voy. Pasa tú. Vaya, das miedo. Tú también. Se te va a enfriar el té. Mira, la jirafa tiene un hijo. Tiene que firmar aquí otra vez. Es una monada. ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos? Tiene que firmar aquí. Tiene que firmar. Tiene que firmar. Tiene que firmar. Ya está. Toma. ¿Y si nos mudásemos todos juntos a una casa de gente? He recibido una oferta. Un piso antiguo de 180 metros. Tendríamos que reformarlo un poco, pero aparte de eso, es la casa ideal. ¿Tienes el contrato de alquiler? No, pero lo tendré mañana. Ven. Las niñas podrían vivir con nosotros. ¿Eh? Porque me he perdido tantos momentos suyos que me gustaría estar siempre a su lado. Imagínate, montones de habitaciones, escayola en las paredes e incluso una terraza propia. Es una maravilla. Espérate. Espérate. ¡Apoder! No podrás ir, papá. ¡Ya eres nuestro! Florian, todavía tienes que firmar las notas. Ay, niñas, que se hace tarde. Venga, vamos. Bueno, ya está. Ay, cariño, serías la madre perfecta. Te aceptaré el cumplido cuando tengamos nuestros propios hijos. ¿Y ahora qué pasa? Que tienes la capacidad innata de presentarme hechos consumados. ¿A qué te refieres? Venga, al colegio, pasando bien. Ya. Adiós, Dana. Adiós, Dana. Antes eran los fines de semana alternos. Sabías perfectamente cuáles eran mis intenciones. De la noche a la mañana me conviertes en madre de tus hijas. No me malinterpretes, Florian. Me parece estupendo que quieras ser un buen padre. Pero no te has parado a pensar ni un segundo en lo que significa para mí. Dana. Dana. No. Vamos, niñas, al coche. Y subiendo. Muy bien. Y poneos el cinturón. Papá. Dime. ¿Estabais discutiendo? ¿Os separáis? No. Pero a veces no opinamos igual. Así que... Hola, Katia. ¿Te pilló mal? No, no, no. Iba a llevar a las niñas al colegio. Buenos días, ratones. Hola, mamá. Buenos días. ¿Ya has pensado lo del colegio de Sofí, bachillerato o formación profesional? Hay que hablarlo con calma. Entonces me pasaré pasado mañana por tu estudio, ¿vale? Sí. Es buena idea. Bueno, adiós. Adiós, mamá. Adiós, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Cómo corres? ¿Algún problema? Ulrike y yo también discutíamos a menudo. Sobre todo por tu educación. Ya lo sé. Me acuerdo muy bien. Hacíais mucho ruido. Una preparación para la vida, personal y profesional. ¿Qué? Papá, es la primera vez que llamas profesión a esto. Siempre lo habías llamado trabajo. Anda. ¿Y no es lo mismo? Ah, para ti no. Nunca te tomaste en serio que quisieras ser arquitecto. Vamos, arriba. Oh, no. Venga. Ya has ido de tu buena forma. Y si no se han muerto, seguirán ahí sentados. Comiendo y riendo. Comiendo y riendo. Riendo. Exacto. Y ahora directamente a la cama. Espera, ¿qué es esto? El libro que te regaló, papá. ¿Qué? ¿La forense está aseradora a la cerveza y odia el brécol? Querida Katia, vas a trabajar con pacientes que no te llevan la contraria. Tú, Flo. Mamá, papá y Dan han discutido. Oh, son cosas que pasan. Seguro que no es nada. Hasta mañana. A dormir. Hasta mañana. Que duermas bien. ¿Dana? La reunión ha salido fenomenal. Podemos presentar la factura. ¿Cariño? No hay nadie. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Ya he vuelto. ¿Dana? El gran maestro ha vuelto. ¿Pero qué pasa aquí? Muchísimas felicidades. Hemos ganado el primer premio del concurso. El Museo Humboldt. Tu museo, Humboldt. No puede ser. A ver. Un diseño singular. La adjudicación es un panejirio. No sé qué decir. De verdad. Enhorabuena. No habría podido sin vosotros. Sin tu planificación. Habría fracasado. Gracias. A celebrarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Tú vente también. Desvía las llamadas. Hola. Katia. ¿Qué estáis celebrando? Vamos a construir el nuevo Museo Humboldt. Fíjate. Qué buena noticia. Genial, ¿verdad? Enhorabuena. Dana. Nos íbamos a celebrarlo. ¿Te vienes? Pero teníamos que hablar de la educación de Sofía. Ahora tengo guardia. Pues ahora no puede ser. Lo hablamos otro día. Vamos por delante. Sí, sí. Ahora voy. Entiendo que quieras celebrarlo, pero si me hubieras llamado, me habría ahorrado el viaje. Sí. Lo siento mucho. Ya, claro. Lo sientes. Siempre con la misma canción, ¿verdad? Siempre te surge algún imprevisto. Pero bueno, no pasa nada. Vete a celebrarlo. Katia. Lo de Sofía lo decidiré yo sola. ¿Qué pasa? Estimados señoras y señores, estimada señora Reuter, estimado señor Fischer, con la construcción del Museo Humboldt, la ciudad de Berlín lanza un mensaje. A pesar de tener las arcas vacías, comentamos el arte y la cultura e invertimos en educación e investigación. Estoy muy orgulloso de ti. Hasta los estirados de los vecinos nos felicitan. Y si dudé de ti solo fue porque me preocupaba que no pudieras vivir de ello, que fueras desgraciado. Lo sé, papá, y te doy las gracias. No habría llegado tan lejos, sin tus dudas. Adiós. Estamos muy orgullosos de este berlinés universal y sobre todo de poder dedicarle un museo... Diga. Papá, ¿dónde estás? Tenías que llevarme al hockey. Sofía, pensaba ir ahora a recogerte. Espera un momento. Papá, ¿puedes ir a por Sofía y llevarla al hockey? Por favor. Sí. Gracias. Sofía, escucha. Ya va el abuelo a buscarte. Te lleva él. ¿Vale, cariño? Te quiero. Vale. Adiós. Señoras y señores, les agradezco mucho su presencia hoy aquí. Le cedo la palabra al señor Fischer. Buenos días a todos. Estoy muy contento de que haya venido tanta gente. Y más aún por haber logrado la adjudicación de este proyecto. Un proyecto maravilloso que me ha salido del corazón. Y quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a mi novia, Tana, que ha vivido todo esto conmigo. Gracias. Ya no soporto el café. ¿Has visto los nuevos turnos? No pueden hacerme esto. ¿Una semana de guardia hasta las diez? ¿Tu ex no puede ayudarte? Florian, últimamente se está esforzando mucho, pero al final acaba estropeándolo. Y seguro que no nos cambian el horario cuando hagamos la especialidad. Eso es lo que me temo. ¿Y si montamos nuestra consulta? Claro. Va a sonar el teléfono y nos van a ofrecer una consulta por menos de 100.000 euros. Y en charlo de Oteburg... Sí, diga. Ah, vaya sorpresa. No. Sí. Claro. Tenemos que entrar ya. No. Sí, sí, no. Sí, sé que es buena idea, pero no estoy segura. Son las 7 y 20 y ahora estamos a 5 grados. La máxima que se alcanzará hoy será de 7 grados. En la A10 hay un atasco en dirección al triángulo de la torre de radio. Hijas, daos prisa. Es tarde y os tenéis que lavar los dientes. Y echaos la crema. No os olvidéis los bocadillos y el té. Venga, ratones, no os entretengáis. Daos prisa. Se me ha olvidado el termo. Vamos, date prisa, corre. No quiero que me pongan falta. Y yo no quiero que te pintes los labios. No, no. Buenos días, Karen. Buenos días. ¿Todo bien? Sí. Toma, coge. Gracias. Que tengáis un buen día. Adiós, mamá, te quiero. Adiós, mamá. Pasadlo bien. Sí. Vaya. Ana. Ana, tu termo de té. ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Un tipi, como los que hacían los indios, para mis hijas. ¿Vas a dejar que duerman solas aquí fuera? No, dormiré con ellas. Y tú estás invitada, si quieres. Yo prefiero quedarme en casa, así os prepararé té. Tengo que irme a recoger a mis hijas, si no me echarán la bronca. Pues ponte una armadura. Buena idea, seguro que les gusta. Hola, señor Fischer. Hola. Su mujer no está. Se ha ido con las niñas y las maletas. Pero no sé a dónde. Adiós. Hola, soy Katia Fischer. Ahora no puedo atenderte, pero deja un mensaje después de la señal. Katia, llámame urgentemente, ¿vale? Gracias. Hola, soy Katia Fischer. Ahora no puedo atender... No me lo puedo creer. ...después de la señal. Lleva todo el día con el móvil apagado. ¿A dónde puede haber ido? No tengo ni idea. No le pega nada hacer esto. Toma. Gracias. Son mis padres. Hola, mamá. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Y por qué os ha llamado a vosotros y no a mí? Sí. Vale, de acuerdo. Hasta el domingo. Se ha ido de viaje de repente, el fin de semana. Y dejará a las niñas con mis padres el domingo. Increíble. Venga, no le des más vueltas. El domingo se aclarará. De todos modos, tenemos mucho que hacer. Vamos. Sí, sí, lo sé. Pero nunca se había ido así de repente. ¡Papá, mira lo que he traído de Suecia! Ya estáis aquí, por fin. Se llama Olaf. Ole. ¿Suecia? Hemos jugado al hockey encima de un lago. ¿Suecia? Así, sin más. Venid, niñas. Os voy a dar un trozo de tarta riquísima. Me lo tenéis que contar todo. Katia, ¿puedes explicármelo, por favor? Georg. Sí, sí. Suecia. Floriana, ahora no tengo tiempo. Tengo guardia. Luego te llamo. Katia, ¿qué tenías que hacer en Suecia? Uno no se va allí sin más. Hay una plaza de médico especialista, con horario fijo y con fines de semana libres. Y sin el estrés que hay aquí. Allí puedo ser médico al tiempo que madre. ¿En Suecia? En Suecia hay plazas para médicos, con horarios compatibles. ¿Quieres mudarte a Suecia? No, no puedes hacerlo. No puede ser. No puedes hacerme esto. Dime que... Florian, por favor. Primero tengo que aprobar mi especialidad y luego ya se verá. Solo quería salir de aquí y ver algo distinto. Pero es una locura. Florian, ya lo hablaremos en otro momento. Katia. Katia. Tienes una escala de tres horas y media en Estocolmo. He llamado a la compañía, pero en invierno los vuelos siempre son así. Son 800 euros. Es carísimo. El viernes por la tarde y el lunes temprano son los más caros. ¿Suecia? ¿Tenemos un proyecto allí? Por rincón. Hace todo esto porque quiere vengarse. Katia ha decidido aceptar un trabajo en Suecia y en el culo del mundo, en Calstad. ¿Cómo? ¿Y las niñas? Se las va a llevar. No puede hacer eso. No te imaginas lo que es capaz de hacer, Katia. Sí, pero... Ahora hay mucho que hacer. En el fondo, sería una ventaja. Tendrías más tiempo. ¿Es que te has vuelto loca? Pretende quitarme a mis hijas. Irás a verlas en verano. Las verás más que ahora. ¿Qué pasa? ¿Estás conchabada con ella? No seas injusto. ¿Injusto? La única que es injusta aquí es Katia. Se quiere hacer la supermamá y no le importa lo más mínimo que mis hijas me acaben olvidando. Acláralo con Katia, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Las niñas volando de aquí para allá? Las niñas no. No es un viaje, es una expedición. ¿Cuánto te ha costado? El billete de avión me lo ha pagado la clínica en la que he pedido plaza. Florian, en Suecia llevaría una vida familiar normal. Tú siempre te has quejado de que mi horario era complicado y con razón llevo estresada desde que las niñas están en el colegio. ¿De verdad piensas que allí en Suecia vas a trabajar menos que aquí? No es más. No es más que un sueño romántico de médico de pueblo, solo eso. ¿Ah, sí? Pues tú si has hecho realidad tu sueño, tú, museo, serás un arquitecto famoso y vives con tus hijas. Yo no quiero más que tú. Quiero trabajar y vivir con mis hijas. Pero yo tendré que ser padre en vacaciones y disfrutar de mis hijas dos o tres veces al año. En vez de rellenar formularios en urbanismo, te hiciste arquitecto autónomo y encima a mi costa. Yo tuve que aparcar mi carrera para que tú pudieras conseguirlo, así que ahora me toca a mí. ¿Y qué hay del colegio? Ahora es el momento perfecto. Sophie tiene que elegir un camino. Florian, no he dicho que ya me haya decidido. No me he puesto a hacer la mudanza. Muy graciosa. Hola, Florian. Hola. Katia, ¿es verdad que quieres irte a Suecia? Me voy contigo. Es que no ves el daño que me estás haciendo. Doctora Buller, por favor, acuda a la mediatría. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, Sophie. Qué bien. A ver. Yo te lo siento. Ahora el otro. Tiene mucho talento, señor Fisher. ¿Sí? Puede estar orgulloso. Se mueve con la pastilla como ninguna. Qué bien. La he convocado la semana que viene. Tienes que venir al partido. Lo prometido es deuda. No incumpliré mi promesa, te lo prometo. Entonces apúntatelo. Vale. Mamá estará muy orgullosa de ti. ¿Queréis que os lea algo? ¡Sí! Pero en el cuarto de estar. Vale. Sofí, mamá nos va a leer algo. ¡En el cuarto de estar! Os voy a leer la historia de... Inga y Lisa que iban a la compra y siempre olvidaban algo, ¿vale? Yo prefiero oír música. Sí, puedes oírla después. Por cierto... Suecia os ha gustado mucho, ¿verdad que sí? ¡Sí! Tengo una idea. ¿Qué os parece... si nos vamos a vivir allí? ¿Qué opináis? ¿Me comprarás un conejito? ¿Uno? Todos los que quieras. Allí viviríamos en un chalé. ¿Con jardín? Claro. Yo no me quiero mudar a Suecia. Pero a ti Suecia te ha gustado mucho también. Y allí me ha salido un buen trabajo. Es que entonces ya no podré jugar al hockey con León. Y mi equipo. Y mi... mi entrenador. Y papá. Ya lo sé, hija. Pero... Piénsatelo bien. En Suecia tendría mucho más tiempo para vosotras. Incluso por las tardes. Podríamos hacer los deberes juntas. Podríamos jugar, hacer manualidades. Ven. Y los fines de semana tendríamos tiempo para hacer excursiones. Y veríamos renos. ¿También hay trolls? Oh, claro. Y si cuando vas andando por el bosque de repente te encuentras con uno y le haces costillas, llueve en arándanos. Oye, ¿a dónde vas? A lavarme los dientes. Yo me quedo. ¿Viviré con papá? No es cierto. Ya se los ha lavado. Señor Fischer, cuando obtuvo el divorcio, el juez le concedió el derecho de visita. Su exmujer no puede llevarse a sus hijas a cualquier parte. Y mucho menos a otro país. Pero mi exmarido no está de acuerdo con que me mude. ¿Se lo ha dicho directamente? Quiere que tengamos la custodia compartida. Me temo que si no accede a que se mude tendrá que decidirlo un juez. Pero no es justo. Tengo que poder hacerlo. Usted tiene derecho de visita. Y podemos hacer uso de él. Pero piense lo que pasará entonces. Si supone estar más lejos de un par de horas en coche, será muy costoso. Se le tiene que ocurrir algo, por favor. Lo malo es que una de las dos partes puede intentar instrumentalizar a las niñas. Qué va. No. No quiero eso jamás. Señor Blanc, no. El padre tiene sus derechos. No puede llevarse a las niñas ni utilizarlas contra él. Por favor, evite cualquier tipo de complicación. Mira. Esto lo pintó Ana la última vez. Tú también pintabas estas casas tan grandes y tipis de indios. Papá, ¿sabes? Me da miedo que Katia se salga con la suya. Ya. Es muy duro. Es una canallada. O pierdo a mis hijas, o Katia... Estará siempre cabreada conmigo. Haga lo que haga, salgo perdiendo. Habla con ella. Tenéis que llegar a un acuerdo. ¿Y a cuál? Es o Suecia o no Suecia. No vayáis a juicio. Sufriréis los dos. Me temo que no hay remedio. No vayáis a juicio. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Dana! No ha sido más que una broma, solo... Necesito tomar el aire. Bueno, ven aquí, ya te tengo Deberíamos limpiar lo de la cocina ¡Vamos! Yo me encargo de su turno Vale, te lo agradezco Iván, se hace cargo de tu turno Gracias, le debo un favor Menta, tomillo, jengibre y una fresa Te sentará bien Gracias Por la presente se le comunica que el juez valora más el derecho de visita de Florian Fisher Que el derecho a la libre elección del lugar de residencia de Katia Fisher Nunca lo habría esperado de Florian Hace del padre que nunca fue y encima le dan la razón Puede cumplir todos sus sueños Su estúpido museo, su profesión, su love, su novia y yo qué A mí que me queda Sofí, Sofí Vamos, Sofí ¿Puedo tomar un chocolate? Claro, pero llévale uno a tu hermano Ya están acabando ¿Quieres un chocolate? No, no, gracias ¡En Sofí! ¡Muy bien! ¡Hemos ganado! ¡Bien! ¿Cómo has podido mandarme un abogado? Contigo ya no se puede razonar Si me planteo mi vida de un modo distinto de la tuya, ya no razono Oye, eres tú la que quiere quitarme a mis hijas Y por eso tienes que decidir dónde puedo vivir Se trata de Sofí y Ana Siempre se ha tratado solo de ti Sois idiotas Sofí No haces más que discutir Quiero irme con los abuelos Sofí ¡Ey, ya! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Soporra! ¡Espera, no huyas! Pero bueno, papá, no lo entiendes Katia también quería quitaros a las niñas Vamos, Floria Katia está destrozada Sí, por su culpa Si no le hubiera parado los pies Ya me habría borrado del mapa Lo importante son las niñas Tan lejos tenéis que iros A Suecia El acuerdo era que como Florian es autónomo Se coordinase él con mi horario Pero siempre que le necesitaba tenía algo Si no era un concurso, era una presentación Queremos mucho a las niñas Te ayudamos en lo que podemos Lo sé, pero tengo que poder arreglarme la sola No queremos tomar partido por nadie Ah, pero Ulrike, ¿por qué no habéis hecho nada? Florian me ha impuesto una prohibición sin que aún hubiera decidido irme ¿Estás seguro de que Katia quiere irse a Suecia? Siempre se ha quejado de que aquí hay muy pocas plazas de médico ¿Qué? Y yo que creía que en Alemania se necesitaban médicos En pleno campo, tal vez en Brandenburgo o en Mecklenburgo Pero tengo la sensación De que quiere castigarme Porque lo nuestro no funcionó Toma Dinero para las niñas Gracias ¿Te das cuenta de que yo también debería estar en situación de dar dinero a mis hijas? Por eso lo he hecho Katia, sé lo importante que es poder ganar tu propio dinero Yo no pude compaginar trabajo e hijos Y todavía lo lamento Pero, ¿sabes? Hace tiempo que tenemos pagada esta casa Georg y yo podríamos hipotecarla Por 100.000 euros podrías encontrar una consulta en Berlín que esté decente Ulrike, de verdad, sois un encanto Pero eso no cambia nada mi decisión Ana, Sophie, venid aquí Hola, señor Fisher, soy Blank Señor Blank, ¿cómo está? Su mujer ha recurrido la decisión que ha tomado el juzgado de familia ¿Y eso qué significa? Que se abrirá un proceso nuevo Y el tribunal de menores enviará a alguien para que hable con las niñas ¿Por qué? Su opinión juega un papel importante para el juez Si ellas dicen que quieren quedarse a toda costa con usted O, dicho en otras palabras, si sus hijas están de su lado No quiero utilizar a mis hijas Pero su exmujer lo hará Se lo garantizo Bien Gracias, ya le llamaré Florian Hoy no quiero ir a tu casa ¿Me puedes dejar por aquí mismo? Necesito un descanso Y tú, mientras tanto, arréglalo de Katia y las niñas ¿Vale? ¿Cómo ha reaccionado Katia a nuestra oferta? La ha rechazado Sí, creerá que queremos comprarla para que se quede aquí ¿Qué? Menuda tontería Mi médico también dice que se iría corriendo a Suecia si fuese unos años más joven Bueno, Suecia tampoco será tan maravillosa Aunque sea por los impuestos Ya, por eso es todo gratis Hasta los colegios buenos que aquí cuestan una fortuna Y todavía más con dos hijas Las niñas tendrían que aprender otro idioma Es todo tan complicado Nosotros lo tuvimos más fácil Sí, mucho más fácil Pero solo porque yo renuncié ¿A qué renunciaste? A una profesión de verdad A una carrera Pero siempre trabajaste Georg Solo fue para ayudar un poco Pues lo siento mucho Lo siento muchísimo Nunca lo había visto así Ya lo sé Sofí, tienes que comer algo También te puedo ofrecer un postre ¡Es papá! ¡Vamos! Espera, hija, que te limpio ¡Hola! Pasadlo bien Ven aquí ¿Y qué comen? Hermanos pequeños como tú Eres boba Y allí podéis ver Los dientes tan grandes que tienen Pero son vegetarianos No comen carne Y por la noche Cuando está oscuro Salen del agua Y comen hierba ¿Y dónde viven? En África Por desgracia no quedan muchos Por eso Algunos viven en este zoo ¿Les vas a hacer una casa? Sí Una casa enorme Pero primero Construiré un museo Para Humboldt ¿Sabéis quién era Humboldt? Uno de los mayores naturalistas Y exploradores del mundo Ahora vengo ¿No te gustaría hacer grandes viajes de exploración como Humboldt? ¿Descubrir nuevos países y vivir aventuras? ¿Eh? No León se ha matriculado en bachillerato Y yo no ¿Qué? Pero si ya lo había hablado con tu madre Mamá es un rollo Hace lo que le da la gana ¿Puedes matricularme tú? Pues claro Se lo diré ¿Y quién va a ser al fin la que gane la medalla? ¡Yo! 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 ¡Yo soy un hipopótamo que está hambriento! ¿Has estado en urbanismo? ¿En urbanismo? ¿No vivimos del zoo? Tengo un hambre horrible Tenías que haber ido tú a la cita ¿No quedamos en eso? ¿Quedamos? ¿Tú y yo? No quedamos en nada Te dejé un recado en el contestador Me he quedado sin batería ¿Sabes lo que significa? Que retrasarán la licencia para construir al menos cuatro semanas Y a mí que me cuentas la culpa no es mía Ya estoy harta Así no puedo hacer ni mi propio trabajo Escúchame bien Si aquí hace todo el mundo lo que quiere El estudio se vendrá abajo La culpa es tuya, Florian Katia hace lo que quiere Sofía está totalmente desquiciada Ya no doy pie con bola Pues no la apagues conmigo Y solucionalo O sea que quieres trabajar más Y ocuparte todavía más de las niñas Debo hacerlo Y para que sea posible Tendrán que estar aquí más tiempo, ¿no? Katia no se está ocupando ahora de ellas Y yo no puedo multiplicarme Las niñas os quieren mucho Lo haremos encantados, Florian Pero lo de endosarnos a las niñas No es la solución Lo sé Es que... Necesito vuestra ayuda, por favor ¿Pero qué os pasa? Siéntate primero Entendemos a Katia Florian Os estáis portando de un modo egoísta Lo queréis siempre todo Tenéis que poneros de acuerdo Katia y tú Por las niñas Y tú eres un experto en eso No seas injusto ¿Es que estáis del lado de Katia O qué pasa aquí? Imagínate que fracasase lo del museo Para ti es muy importante Nunca te lo perdonarías Para nosotros no es fácil Tendríamos que viajar Para ver a las niñas como tú ¿No es fácil para jubilados Que tienen tiempo y dinero de sobra? Os advierto una cosa Quiero a mis hijas Y no permitiré que me las quiten No es fácil para jubilados 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 Ya están dormidas. Menos mal que te tengo. Tú no me dejas tirado. ¿Tan mal te ha ido? Aún peor. Mis propios padres quieren que deje que Katia se vaya. ¿Sabes qué significa? Que los fines de semana me los pasaré en un avión para poder ver a mis hijas. Sí. Tendrás que viajar 16 horas para pasar mediodía y una noche con tus hijas. ¿Y dónde te alojarás? ¿Con Katia? ¿Y nosotros qué? Ya no habrá lugar para mí. No me había imaginado así, mi vida. Toma una decisión ya. Dana. ¿Qué? Estoy intentando solucionarlo. Esperaré encantada a tener hijos por el museo. Pero por Katia no. ¿Vale? ¿De verdad piensa acceder a que su exmujer se marche a Suecia con sus hijas? Intento encontrar una solución, pero tome la decisión que tome. Será un error. Alguien sufrirá por ello. Señor Fischer, si acepta que se marchen, ya no se podrá dar marcha atrás. ¿Por qué ha cambiado de parecer? Porque no sé cómo voy a tener tiempo para todo. Tiene que trabajar en su estudio físicamente. Me refiero a que también puede hacerlo en Kralstad, ¿no? ¿Y alquilar una oficina allí? Sí. Y una casa. Pero me costaría una fortuna. Fiscalmente le saldría cuenta. Pero no debería renunciar... tan fácilmente... a su derecho de visita. Papá, ¿puedes cerrármelo? Claro que sí. Ya. Y ahora, demuéstrales cómo se juega. Y en verano haremos excursiones en canoa. Y acampadas. Y también haremos hogueras. Hola. Hola. El dedo. Gracias, Florian. Creía que ibas a despedir a Sofí. Abajo. En el portal. Ya, es que quería hablar contigo. La situación, ahora mismo, no es buena para nadie. Y venía a hacerte una propuesta. Podría buscar una oficina en Suecia. Florian, este es... Hola, papá. Un beso. Hola. Él es Florian, mi ex marido. ¿Qué tal? Es un placer. Katia, me ha hablado de tu proyecto del museo. Ya, claro. Florian, por favor. Ahora no puedes. Espera. Da igual. Vamos a comer algo, ¿eh? Vamos. Venga, a la cocina. Adiós. Adiós. Adiós, hasta otra. Bueno. Vamos a cerrar ya. ¿Qué? ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Una última copa? Ah, sí, por favor. ¿Qué me recomienda? Algo sueco frío. ¿Sueco? ¿Pero qué le pasa a todo el mundo con Suecia, si puede saberse? Es un buen vodka. Tome, le va a gustar. A mi ex mujer le gustaría. La verdad es que no es un vikingo con el pelo rubio, los ojos azules, unos brazos así y Dios sabe que otros talentos. No. Ese tío no tiene un solo pelo en la cabeza. Y por esa bola de billar se muda al fin del mundo. Con mis hijas. Se muda con mis hijas, ¿sabe? A mí me pasó lo mismo. Pero en mi caso, no fue un suco. Fue un sajón. Deme ese suco. Me lo voy a liquidar. Hay que seguir luchando. Sí. Emborracharse. No sirve de nada. Salud. Y me lo dice un camarero. No, no. No, no. No, no. No, no. Creo que ha sido usted demasiado optimista. Porque ha cambiado su marido de opinión otra vez. Ya estaba a punto de dejar que se fuera. Se ha enterado de que hay otro hombre. Se presentó en mi casa por la noche totalmente borracho. Despertó a las niñas y se asustaron. Eso no es nada malo para usted. Si resulta que su marido solo intenta vengarse, si no quiere dejar que se marche porque... está celoso o algo así... no va a gustarle ni un pelo al juez. Eso tendría que ir. Se me hace tarde. Tengo que ir. Luego de ir. Hasta luego. Cuando llegue el momento de la vista oral, presente el traslado del modo más positivo posible, sin ninguna conexión con su actual pareja. Demuestre que es consciente de su responsabilidad para con sus hijas. Y déjeme a mí transmitir mi impresión de que su marido quiere vengarse de usted... por celos. Le explicaré al tribunal que lo está haciendo a costa de sus hijas. No suele cumplir sus promesas, no tiene tiempo a causa de un proyecto importante... y arma broncas borracho. Con eso bastaría. Para que surta efecto, tenemos que ser muy duras con su ex marido. ¿Señora Fisher? Es su única posibilidad. Hola. Buenos días. Florian, hola. Katia. ¿Dónde está Ana y Sophie? En su habitación. Pues ve a buscarlas, por favor. Verás. No puede ser. ¿Qué? De momento no quiero que las niñas te vean. ¿Es que te has vuelto loca o qué? Florian, Sophie me ha contado que la convenciste de que no nos fuésemos a Suecia. Es totalmente ridículo. Intento mantenerlas al margen y tú deberías hacer lo mismo. Sophie, Ana, estoy aquí. Nos vamos. Shh. Mi abogada piensa que ya has perdido tu derecho de visita. ¿Qué? Sí. No puede ser. Son mis hijas. No pienso dejar que me las quites. Sophie, Ana, nos vamos. ¿Vas a armar otra bronca como el otro día? ¿Que yo armo broncas? Increíble. No pienso irme de aquí sin mis hijas. ¿Está claro? Florian, por favor, vete. No estás enamorada. Utilizas a Olaf porque quieres irte. Sofía, Ana. Quiero ir con papá. Abrir, por favor. No quiero ir a Suecia. No quiero. ¿Diga? ¿Qué? Sí, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Ya voy para allá. ¿Dónde? Sí, sé dónde es. Gracias. Me voy. Tienes que ir sola a la cita con urbanismo. ¿A dónde vas? Al colegio de Sophie. Ha pasado algo. Hola. Menos mal que ha venido. ¿Qué ha pasado? Se ha encerrado en el gimnasio. Gracias por venir tan deprisa. En el vestuario me di cuenta de que no estaba. La encontró el señor Eckerman. Se ha encerrado y ha dicho que no saldrá hasta que venga usted. Señor Fisher, perdone, pero... ¿tienen ustedes problemas familiares? Sí, pero... estamos intentando arreglarlo. Estás siendo duro. ¿Sophie? ¿Sophie? Soy yo. Abre la puerta. Abre la puerta. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Hija, ¿por qué no has hablado con nosotros de ello? No os dais cuenta de nada. Mamá quiere irse a Suecia, tú construir tu museo aquí. Y lo que queramos, Ana y yo, os da igual. Eso no es verdad. No hacéis más que discutir. Entonces... ¿No quieres irte a Suecia? ¿No quieres irte a Suecia? Sophie, te prometo que encontraremos una solución. ¿No puedo quedarme yo contigo y Ana con mamá? ¿Dejarías que tu madre y Ana se marchasen solas? Te aseguro que las echarías mucho de menos. Ven aquí. Abrázame. Creo que todo saldrá bien, señor Fisher. Pero que su exmujer haya presentado un recurso contra la decisión que tomó el juzgado de familia... me da que es porque tiene un as en la manga. ¿Hay alguna cosa más que podamos haber pasado por alto? La guerra familiar... empieza ahora. Lo sé por experiencia. Señor Fisher. Si hay algo más que deba saber... dígamelo. Piénseselo bien. No quiero que me separen de mis hijas. De ningún modo. La verdad es que ya no sé qué debo hacer. Puedo vivir con el hecho de que Katia... me acabe odiando. Pero luchar por las niñas... durante años y años... todo esto me está afectando mucho. Hasta he llegado a pensar cómo podría causarle a Katia el mayor daño posible. ¿Y qué pasa con Sophie? No está equilibrado del todo. Me gustaría repasarlo otra vez contigo... para decidir las medidas exactas. que te estoy aquí... No foto,groza. Necesito la llave. La tengo yo. Venga, vamos, que es tarde. ¿Hola? ¿Qué pasa? Katia, ya se ha ido. Quiero hablar contigo. Quítatelos. ¿Qué? Los zapatos. Lo siento, pero creo que es mejor que hables con Katia. Nosotros ya no hablamos. No hay nada más que hablar. Oye. Os lleváis a mis hijas. A Suecia. ¿Pretendes hacerme creer que no voy a acabar perdiéndolas? ¿Sabes cómo me siento? Sí. Totalmente hecho polvo. Este es Ture. No sé qué aspecto tiene ahora. Ya tiene 14. Es casi un hombre. Por eso sé perfectamente cómo te sientes. Tanto su madre como yo éramos muy jóvenes. Nos peleábamos mucho, pero nunca se me ocurrió que se lo llevaría, sin más. Y tan lejos, a Canadá. No pude evitarlo. No pude evitarlo, porque manipuló a todo el mundo. Hasta que Ture ya no quiso hablar conmigo. Olaf. Lo siento muchísimo. Pero eso no cambia el hecho de que me quiten a mis hijas por tu culpa. No es por mi culpa. Katia nunca será feliz si sigue aquí. Y yo quiero cambiarlo. No vamos a convencer a las niñas de que eres un cabrón, igual que hizo mi exmujer. Tengo que irme. Florian, Florian, por favor. Bueno, niñas. Tomad. Ya sabéis que mamá y yo no siempre opinamos lo mismo. Por eso hemos decidido acudir a un juez. ¿Qué es un juez? Es un señor bueno y muy sabio que decidirá qué es lo mejor para vosotras. No quiero que discutáis. Quiero que estemos todos juntos otra vez. Pero es posible que el juez diga que tenéis que marcharos con mamá a Suecia. Así que, bueno, si es así, seguro que os irá fenomenal. Pero nos dijiste que en verano podríamos dormir en un tipi. Y lo haremos en vacaciones. ¿Y los entrenamientos? Sophie, mira, piénsalo bien. En Suecia, la selección de hockey sobre hielo ha sido campeona del mundo. Y también olímpica. Seguro que allí aprendes mucho. Más que aquí. ¿Y si te echamos de menos? Cogeré el primer avión que haya y me iré a veros. ¿Y si no tienes vacaciones? ¿Hablaremos por teléfono? ¿O hablaremos por internet? ¿Nos lo prometes? Pues claro, os lo prometo. Gracias por quedaros con las niñas. ¿Cuándo tenéis la vista con el juez? Mañana a las diez. Bien. Las niñas sufren con todo esto. Es bueno que por fin se tome una decisión. Tienes razón. Pero pase lo que pase, aquí nadie gana, todos pierden. Siempre hay una solución para todo. Sí. Es muy fácil decirlo. Corta los pepinos. Prepara las salchichas. Ahora tú. Por eso yo cocino. Y corto los pepinos. Preparo la parrilla. La enciendo para hacer las salchichas. Salchichas, salchichas. ¡Qué ricas salchichitas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! Pase lo que pase, mañana estaré a tu lado. ¿Tienes miedo de mañana? Sí. Es que... Tengo miedo de que las niñas acaben odiándome por ello. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No iban a estudiar nada. No, no, no. No, no, no. Ven aquí. Hola, cariño. ¿Tesoro? Sois lo más importante de nuestra vida. Y aunque estemos separados, seguimos siendo una familia. Siempre lo seremos. Díselo. Al final no iremos a Suecia. Yo sí quiero ir a Suecia. Y papá tendrán mucho tiempo para vosotras. A partir de ahora pasaréis dos semanas con mamá y dos semanas conmigo. Prometido. Prometido. Y Olaf pasará temporadas con nosotras. ¿Y cómo os vais a hacer? ¿Y cómo os vais a organizar? Sí. Los padres tampoco están mal. Mira, ya viene. Ah, por fin. Ahí está bien. Ahí está bien. Ana. Hola. Cariño mío. ¿Todo bien? Cuidado. Hola, papá. Hola. Hola. Muy bien. La de la derecha. Bueno, vamos a entrar. Nuestra casa. La de la derecha. La de la izquierda. La de la derecha. La de la izquierda. La de la derecha. La de la izquierda. La de la izquierda. Ya vuelven a empezar.